El día de hoy se la llevo, Teddy, 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 mi noche de amor, Teddy, 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 mi beso en tu lado, Teddy, 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 lo mejor, Teddy, Teddy, todo junto de color. El día de hoy se la llevo, Teddy, el día de hoy se la llevo, Teddy, el día de hoy se la llevo. No me puedo creer, mi cariño se acabó, porque la vida sube, en esto se lo llevo. Teddy, mi nación. Teddy, mi noche de amor. Teddy, te rimo de todo. Teddy, todo el mundo de todo. Ya sabes la razón de mi perdido amor, de lo que sufrío, no lo haré. Ya no te puedo querer, mi cariño se acabó, lo que no tú falsedas, tu palabra de papel, Yo no te puedo querer, mi cariño se acabó, lo quemó tu pasera, eso que yo supe, te di, mi noche de amor, te di, mi beso en tu voz, te di, te di lo mejor, te di, todo un mundo de color, con los poquitos, los poquitos que me dio, con los poquitos, los poquitos que me dio, con los poquitos, los poquitos que me daba, que me daba, que me dio, con los poquitos, los poquitos que me daba, que me daba, que me dio, Ya no te puedo querer, ni que niña se acabó, rompemos tus palestras, tus palabras me pueden ver. Ya no te puedo querer, ni que niña se acabó, rompemos tus palestras, tus palabras me pueden ver. ¡Gracias por ver el video!